Recordemos que las autoridades del INSIBUME se encuentran realizando ese monitoreo constante a los índices de calidad del aire, principalmente desde hoy. Aquí le tenemos cuál es el parámetro que utiliza el INSIBUME para poder determinar en qué momento la calidad del aire puede ser buena o peligrosa. Tenemos el primer extremo, en color verde. Aquí se considera la calidad del aire como buena, es decir, no hay mayor problema para las personas. Pueden realizar actividades al aire libre, pueden salir sin mascarilla, sin mayor preocupación. Luego se encuentra ya la segunda categoría, que sería en color amarillo, que en este caso ya se representa un valor adimensional entre 0 y 50. Aquí ya se dan algunas recomendaciones. Luego se encuentra el color naranja, que representa daño a la salud en grupos sensibles. Es decir, cuando la categoría llega a color naranja es porque las personas que tienen alguna enfermedad, ya sea enfermedad respiratoria, enfermedad en el corazón, tienen que tomar sus precauciones porque son grupos sensibles a cualquier tipo de afectación. Luego, en color rojo ya se considera como una categoría dañina a la salud, pero para la población en general. Es decir, que no hay riesgo solo para las personas con alguna enfermedad preexistente, sino también para el entorno completo. Luego se encuentra la categoría muy dañina a la salud, que ya se reconoce con el color púrpura, que de hecho ayer a las 21 horas ya se había considerado como muy dañina a la salud. Es decir, que en el semáforo de colores que tiene el instibume ya se encontraba en color púrpura. Luego, a partir de las 22 horas hasta la última actualización que se brindó por parte del instibume a eso de las 7, 7.30 de la mañana, ya la calidad del aire se encontraba en categoría peligrosa, es decir, en color marrón. Acá este es el extremo que tiene por parte del instibume el parámetro de medición más peligroso. Esto ya representa un riesgo para todas aquellas personas y es por ello que también se emitieron varias recomendaciones. Y hablando de recomendaciones, preste atención porque usted debe tomar en cuenta lo siguiente. Debe mantenerse informado a través de las redes sociales oficiales de la Conred y también de la cartera de salud sobre el estado de contaminación del aire para poder evitar especulaciones y también evitar mala información. Si sale de su casa, utilice la mascarilla para reducir el contacto directo con el aire contaminado, aún más las personas que tienen enfermedades respiratorias. Mantenga las puertas y ventanas cerradas de su lugar de trabajo o bien de su hogar. Conduzca con las ventanas cerradas para poder evitar que el aire exterior ingrese al automotor. Evite realizar las actividades al aire libre, esto para poder evitar ese contacto directo con el aire de manera prolongada. Si usted o algún miembro de su familia padece afecciones respiratorias, debe monitorear su estado de salud y si es necesario, acuda a un centro asistencial. Y es que una de las recomendaciones más importantes ha sido utilizar mascarilla. Recuerde que cuando la calidad del aire es mala, la mejor manera de reducir su exposición a la contaminación del mismo es precisamente usar la mascarilla porque de esta manera usted también protege su salud. Según algunas recomendaciones que se ha brindado por parte de la Cruz Roja Guatemalteca, el uso de la mascarilla es importante para el cuidado de las vías respiratorias. Utilice mascarillas que le cubran la nariz y boca, en especial niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y todo aquel que tenga alguna enfermedad respiratoria como asma o bronquitis. El uso de la mascarilla ayuda a reducir su exposición al aire contaminado, filtrando parte de la contaminación. Además, es el instrumento vital si usted debe realizar actividades al aire libre. ¡Gracias!